Hemos venido desarrollando, como ustedes ya lo saben, un tema titulado como en los tiempos de Noé El énfasis de este tema como en los tiempos de Noé es el entendimiento del comportamiento de la sociedad que existirá antes del retorno del Mesías Porque creemos y sabemos mis amados que el Mesías, nuestro Mesías eterno, Isúa, Él regresará otra vez, amén Él vendrá otra vez, así como Él vino, apareció y vino de manera humilde, como un cordero También de la misma manera regresará pero ya no como cordero sino como león Ya no de esta manera humilde sino como un siervo sino que vendrá como un Rey, como lo que es No vendrá como sacerdote, como vino y como sacerdote se presenta hoy delante de su Padre Eterno Para estar presentando nuestras vidas delante de Él sino que vendrá como lo que es Él, como ese Rey de Reyes Ese Señor de señores, entonces mis amados estamos entendiendo esto, el comportamiento de la sociedad Para que aprendamos a tener discernimiento y podamos diferenciar las cosas y poder llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo Y no como el mundo que comúnmente a lo malo llama bueno y a lo bueno, malo Y cada día estamos, se van tergiversando malas cosas y los valores se van perdiendo cada día más y más Entonces estamos en ese entendimiento que el Señor nos advirtió que antes de su retorno, antes de su regreso Habría una sociedad muy similar, igual a la que vivió en los tiempos de quien, de Noé Y por eso estamos analizando los tiempos de Noé y nos dice el libro de Génesis en el capítulo 6 Que el juicio de Dios vino sobre los habitantes de aquel entonces, sobre la gente de aquel entonces Sobre la sociedad de aquel momento vino porque se había multiplicado que, la que, la violencia Dice que había una multiplicación de que, de la violencia y la palabra violencia que aparece allí en el texto de Génesis Dice la palabra hebrea es la palabra jamás, ok, la palabra hebrea jamás Que es traducida comúnmente como violencia pero también significa deshonra Falta al honor, una deshonra y hemos estado tratando de entender esos dos términos, la violencia y la deshonra Y como vivimos en medio de una sociedad que cada día deshonra al eterno Dios, deshonra a su palabra, deshonra a su Torah Que es la instrucción de vida para cada uno de nosotros Y vamos a seguir entonces entendiendo como la sociedad practica cada día más esa jamás Si, esa palabra hebrea jamás, como se practica cada día más esa violencia o esa deshonra Y para eso mis amados les pido por favor que me acompañen a Éxodo capítulo 23 Éxodo capítulo 23 Entonces dice, no levantarás falsa habladuría ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo ¿Y qué dice su Biblia? Falso, bueno yo lo traduje testigo mentiroso, si, o es una de las formas de traducirlo Sin embargo aclaro, ¿qué creen, qué palabra aparece allí? La palabra jamás O sea donde está traducida la Biblia, en su Biblia allí, la palabra falso está traducida la palabra O está usada la palabra jamás, que es la palabra que hemos venido entendiendo La palabra violencia o deshonra, si, entonces yo lo traduzco de esta manera No levantarás falsa habladuría ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo de deshonra Claro porque la palabra jamás significa que, deshonra Ahora no es que esté mal traducir falso o mentiroso Aunque aclaro pues que la palabra falso, mentiroso también existe en hebreo como tal Si, entonces por eso yo prefiero traducirla No te pondrás de acuerdo o te amangualarás con el impío para ser un testigo de deshonra Es decir, para quitarle la honra a alguien Y digo amangualar, ahora que usé ese término Porque la palabra que aparece ahí es darse la mano, no Darse la mano con el impío Ahí en su Biblia aparece eso, aparece la palabra mano Darse la mano, si Claro eso se traduce como ponerse de acuerdo Cuando uno se pone de acuerdo con alguien y se estrecha la mano O se amanguala, si, en ese caso yo prefiero utilizar la palabra amangualar Si, que tiene que ver con esa, ese acuerdo entre dos personas Para hacer que, daño, para hacer el mal a alguien Entonces por eso dice la palabra no levantarás Falsa habladuría, si Ahí la palabra, como les digo la palabra falso existe Y por eso traduje allí falsa habladuría Porque pues la palabra falso allí, la palabra shav, si O algo que es falso o algo que es vano, si Algo que no tiene sustento Algo que no tiene sustento en la verdad, en la realidad Claro, algo que no tiene sustento en la verdad o en la realidad Es algo falso, es algo engañoso, es algo mentiroso, si Es algo vano, si, que es la palabra que aparece allí La palabra vano, si, entonces no admitirás alguna palabra vana Alguna palabra que no tenga ninguna base real Ninguna verdad, no levantarás, si, esa, esa habladuría Ni te pondrás de acuerdo o te amangualarás, si Con el impío para ser testigo de deshonra Si hay algo que está afectando nuestra sociedad hoy Es esto Como hoy en medio de la era de la información Hay tanta desinformación Y por eso es tan sencillo hoy quitarle la honra A cualquiera Alguien le da por colocar algo de otra persona en las redes Y ya todo el mundo Hace volar eso, si Recuerdo que hace algún tiempo De hecho eso llegó a los estrados judiciales Alguien puso la foto de una persona y dijo que ese era un ladrón Y empezaron por las redes y esa foto empezó allí Este hombre es un ladrón y todo esto Y eso se volvió un caso bastante tremendo y terrible Cómo se le quita la honra a alguien y la persona logró demostrar que no era así Sino que otra persona le quiso hacer qué Daño Y han habido casos y yo particularmente he conocido casos personales De personas, de individuos que han sido demandados Por decir o por colocar algo en la red Y luego el juez le ha obligado a por la misma red pedir disculpas Y decir no es así, es algo falso, no es verdad y todo esto Entonces hoy más que nunca Estamos viviendo en una generación y en una era En donde hablar mal de otras personas Donde injuriar a otras personas Donde decir algo que va en contra de la verdad Sobre la persona se ha multiplicado Y cualquier persona que quiere decir algo inmediatamente pone por allí Por la red o publica un video y monta algo y una cantidad de cosas Y eso lo vemos en todos, en todos, en todos los ámbitos Incluso en la parte política se hacen hasta montajes Una verdad no se puede defender con una mentira Si alguien es corrupto Yo no puedo tratar de demostrar que esa persona sea corrupto haciendo un montaje Por allí usted veo que hicieron un montaje de un expresidente Supuestamente con un capo de la droga Y le montaron la cara al expresidente allí Y todo el mundo y esa foto se volvió viral Y lo más tremendo es que la gente es tan ingenua que cree todo No se toma el tiempo para verificar si es verdad Y pusieron la cara al expresidente Con una foto de un mafioso Y esa foto se volvió viral Y todo el mundo, si este, yo no sé qué Y la gente una cantidad de cosas Y la foto era otra muy diferente Y de hecho Ya se publicó Ya se mostró la foto real Sin embargo uno sigue viendo gente que sigue compartiendo esa cosa Yo digo, ¿cómo es posible Si esa persona Si ese expresidente realmente pues tiene todos esos problemas Si Pues la forma de demostrar que él es así No es precisamente con una Mentira Y así lo hacen los unos y los otros Entonces se desprestigian los unos Se desprestigian los otros Los unos dicen una cosa del otro Los otros de otro Y todo esto Y es un desprestigio tan tremendo Y la gente hoy está usando Sobre todo La internet Y las redes sociales Para quitarle la honra A todo el mundo Si Y cualquier persona que tiene un problema Con alguien Inmediatamente Lo publica Y por lo general Lo publican Aumentándole Si Aumentando Aumentando Mostrando la cosa tremenda Creo que esta es la peor De las generaciones Porque a pesar de que es La generación de las De la información Así mismo es de la desinformación Y la gente tiende a creer de todo Y no se toman La molestia de preguntarse ¿Es cierto? ¿Es verdad Lo que están diciendo De fulano De sutano De penensejo De mengano ¿Será verdad? No automáticamente Por impulso Parece que fuera algo De nuestra naturaleza Inmediatamente Lo que queremos Es hacer Replicar Aquellas cosas Y nos convertimos Parte del problema Y por eso El Señor dice allí No te levantará O no levantará Falsa habladuría Ni te pondrás De acuerdo O te amangualarás Con el impío ¿Quién es el que levanta Falso testimonio? El impío El impío El que actúa En lo malo El que siempre está actuando En perversidad En pecado Por eso usted y yo Tenemos que diferenciarnos Antes de usted Compartir algo Por la simple emoción O porque ese Le cae mal O este me cae bien Antes de hacerlo Piensa Si lo que usted va a hacer Es un comportamiento De impío Obviamente Si lo que usted está diciendo Está basado en la realidad Y en la verdad Pues no hay problema Pero cuando nos prestamos Para decir las cosas Que no son Para mostrar algo Totalmente falso Y nos prestamos para eso Estamos actuando Igual que los Impíos Entonces ¿En qué nos diferenciamos? Si somos hijos de Dios Y vamos a estar actuando Igual que los impíos ¿Cuál es la diferencia? La sal Habrá perdido Su sazón La sal Habrá perdido Su consistencia La sal Se habrá convertido En sosa La sal Cuando se vuelve Sosa No sirve Para salar Para nada No sirve No sirve Pierde Pierde Todas sus propiedades Y nosotros Somos la sal De la tierra Pero no podemos Permitir Que caigamos En estas mismas Cosas Yo Participo Mucho En las redes Mucha gente Está allí La verdad A mí Yo no Yo no tengo Yo no chateo Con nadie O sea Aquí nadie Puede decir Que alguna vez Yo he chateado Con él O con ella Cuando son personas De la congregación Y me hacen preguntas Por interno Yo le digo Ven al culto Los viernes Y te respondo Si Y cuando son personas De otra parte Le digo Si tienes una congregación Por favor Pregúntale a tu pastor Claro Pero participo mucho Dando mis opiniones No 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 enredándome En cosas allí Pero precisamente A media que participo Soy muy consciente Que lo que yo ponga allí Tiene que estar basado En qué En la verdad Y me cuido Mucho de eso Y me cuido Y me ha tocado Corregirle a algunos Esto Me ha tocado Que escribirle a algunos Mira Lo que compartiste De fulano De sutano Lo que está diciendo Es falso Si Es falso Así también Eso no tiene nada Que ver con Hablar Falsedad Contra el prójimo Pero también Noticias Que desprestigian El evangelio Por allí La NASA Confirmó Que todo lo que La Biblia dice Es verdad Esa noticia Es falsa Y si yo comparto Una noticia La NASA Confirmó Que todo lo que Dice la Biblia Es verdad Si Estoy compartiendo Una cosa Que Falsa Y la palabra Es verdad Pero la voy a defender Con una que Mentira Y yo si veo Que varios allí Y uno lee ese documento Que documento Tan Errado Es un documento Que pretende Demostrar Que el tiempo Que yo no sé Que cuando se detuvo El sol Una cantidad De cosas De estupideces Disculpe Y dicen La NASA Y usted entra Usted entra A la página web De la NASA Y no encuentra Nada de eso Usted no encuentra eso Si alguien dice La NASA Entonces váyase A la página web De la NASA Y busque Si es que la NASA Dijo eso realmente Entonces también Con eso se le hace Daño al evangelio Porque una persona Que más o menos Conozca del tema Lee eso Dice Si ve Mire los cristianos Están brutos Vea Si ve Si ve Que es que son Son brutos Mire le quieren hacer Creer un mundo De bobadas Y la persona Entonces va a cerrar Más su corazón Va a cerrar Más su corazón Por tanto Mis amados Eso no es cierto Es como una Una foto Que estuvo Rodando por allí Y todo esto De que Mujer Resucita Después de varios Después de varios Días de muerta Y aparecía Como un cadáver Allí Aparecía un cadáver Y ella ahí sentada Y la foto allí Si Y resulta que Esa es una foto De una ceremonia Un ritual De una forma De celebración Que tienen por allá En oriente lejano Con los muertos Continuamente Los desentierran Para estarlos Mejorando Los pintan Los visten Y le rinden Un culto A los muertos Eso no era Ningún resucitado Y que supuestamente Llegó alguien Y oró allá Y resucitó Y esa foto La original Hace parte De esa ceremonia Entonces Si yo uso una foto Para decir Que eso es un resucitado Que es falso Que en el nombre Del Señor Que en el poder Del Señor Que estoy haciendo Quedar mal El evangelio Otra foto Se descubrieron Los arqueólogos Descubrieron Esqueletos De gigantes Y aparecen Unos esqueletotes Allí Y como unos Arqueólogos Allí Estos son Montajes Esto es falso Totalmente falso No han descubierto No han descubierto Ningunos esqueletos De gigantes No los han descubierto No hay nada De eso Es falso Usted cree Que eso Ayuda al evangelio Eso ayuda La palabra De Dios Antes la Desprestigia Antes los que No creen Van a creer Menos Van a tener Mayor aversión Hacia el evangelio No van a creer Porque es de una De una u otra manera Nos estamos prestando Para dar un falso Que Testimonio Estamos Ayudando A testificar Algo que no es Por eso Usted debe corroborar Siempre la fuente Si la fuente Es verdadera Si la fuente Es certera Si es confiable Si lo que dicen Es de verdad Verdad Entonces Mucho cuidado Con eso Mucho cuidado Con eso Porque no 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 es así Que nosotros Tenemos que 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 trabajar Un día Publicaron Supuestamente Un Twitter De una persona Un político Que no es De mi agrado Para nada Pero para nada Sin embargo Fui a su Twitter A su cuenta de Twitter Para verificar Si era verdad Y resulta Que era un montaje Pero a pesar De que el político No es nada De mi agrado Yo puse No No es justo Que se ponga Un Twitter De esta persona Cuando no es real Nosotros tenemos Que propender Por la verdad Así no nos gusta La persona Propender ¿Por qué? ¿Por qué? Por la verdad Y mira lo que sigue Diciendo el versículo Dos No nos podemos Volver Testigos De deshonra Ojo Quitarle la honra A la gente De forma Engañosa Hablando Las cosas Falsas Dice el versículo Dos No seguirás Ojo A la mayoría Para hacer Mal Ni testificarás Sobre contienda Alguna Inclinándote A la mayoría Para pervertir La justicia Oiga parece Que estuvieran De verdad Exactamente Hablando De este tiempo Esto se escribió Mil quinientos Años Antes de Cristo Aproximadamente Hoy Es decir Que han pasado Más de tres mil Quinientos años Y pareciera Que estamos Exactamente En el mismo Punto En el mismo Momento No Seguirás A la mayoría Para hacer mal Porque pareciera Que lo natural Es eso Para donde Va Vicente Para donde Va la gente Ah si todo el mundo Lo dice Debe ser verdad Si todo el mundo Lo dice No Este tipo Debe ser ladrón Si todo el mundo Lo dice Mire yo mismo He sido víctima De De injurias De calumnias De calumnias Y es doloroso Cuando Le hacen A uno Una cantidad De injurias De calumnias A mi Me han Calumniado De todo Si Una vez Me llamaron A mi Yo estaba En una congregación Estaba en una congregación Y no me da vergüenza Hablar de esto Porque es una calumnia Y Dios conoce Toda la verdad Y yo estaba Como compastor De una congregación Y me llamaron A mi Me llamó El pastor principal Venga para acá Y usted ha sido Sorprendido En un acto Reprochable Terrible Y yo Yo pastor Si Y me metió A la oficina Me dijo Dígame toda la verdad Usted es homosexual Si o no Yo Usted porque dice eso Pastor Porque usted lo vieron Hay testigos Que usted es homosexual Y yo Pastor por favor Explíqueme Porque no entiendo Nada De lo que me está hablando Si Yo le dije Pues pastor Si hay testigos Pues tráigamelo Porque la verdad No sé ¿Quiere que se lo traiga? Si pastor Por favor Ya se lo llamo Y lo mandó a llamar Y entró el testigo Allí ¿Es él homosexual Si o no? Si pastor ¿De dónde lo vio salir usted? De un motel Del motel Heisha ¿Yo salí de un motel? Si ¿Cuándo? Tal día A tal hora Entonces Resulta que Yo había solicitado Un permiso Para ir al médico Porque me tenían que hacer Unos exámenes médicos Si Afortunadamente En los exámenes médicos Que me hicieron Aparecía que La fecha Y la hora Si Fecha Y hora Aparecía allí Todos Entonces me dijeron A tal hora Tal día Y con quien estaba yo Con un amigo suyo Es verdad o no Samuel Ya saben con que Supuestamente Samuel y yo Que somos amigos Desde el colegio Si o no Samuel O es mentira Lo que estoy contando Es verdad Samuel y yo Yo era casado ¿No? Y Samuel era mi amante Y nos vieron a Samuel Y a mí Salir del motel Si Y ahí estaba el testigo Que decía Que con él Yo estaba en un motel Imagínese La situación Para mí Ahora imagínese Para mi esposa Imagínese la situación Para Samuel Aunque para ese momento Él era soltero Aún no se había casado Pero también su reputación Mi reputación Samuel y yo Hemos sido muy amigos Desde el colegio Si Desde el colegio Estudiamos en el mismo colegio Y tuvimos siempre Una muy buena relación De amistad Y le doy gracias al Señor Por su vida Por su esposa Por su hijo Si Es de las personas De las familias Que nos Que comenzaron Con nosotros La congregación Y ahí estaba La persona Diciendo Esto Atestiguando Siendo testigo De que yo era Homosexual Ahora Yo era copastor Había dejado todo Había renunciado todo Para dedicarme Al ministerio Imagínese Yo ahora Como un ministro Y sobre mí La acusación De que yo era homosexual ¿A dónde se podía ir Al ministerio? ¿Quién iba a confiar En mí? ¿Cómo iba a predicar Yo Si soy un homosexual Y mantengo Relaciones Homosexuales A pesar de que estoy Casado O que estaba Casado Y tenía una hija Y les digo No me da vergüenza Contarlo Porque yo estoy Un libro abierto Aquí Mis amados Si Y yo a ustedes Les cuento Y yo sé que esto Está grabando Y eso está Transmitiendo Pero no hay nada De esto De cierto O alguna vez Samuel Usted y yo No pues dígame Si pues también Usted puede pararse Y decir No pastor Es falso Nosotros si tuvimos Algo Claro Si Imagínense Y una situación Terrible O sea Le pueden destruir A uno La vida En segundos La acusación Hacia mí Era muy Severa Porque yo Era un Ministro Eso Hacía que yo No pudiera Seguir ¿Qué? Ministrando Afortunadamente Gloria sea Dada al Eterno Dios Que la verdad ¿Qué? Brotará De la tierra Dice Y no hay Nada oculto Entre el cielo Y el sol Perdón Entre la tierra Y el sol No hay nada Oculto Por eso Le pude Traer yo ¿Sabe qué? ¿Sabe qué fue lo más vergonzoso? Tener que llegar Al centro médico Donde me habían hecho Las Los exámenes Hablar con el médico Que me atendió Y decirle Mire Yo necesito Doctor Disculpe Que usted por favor Me dé un certificado Que yo estuve aquí Y me dijo ¿Para qué necesito un certificado? Y me tocó contarle Y él era Aterrado De verdad Y yo Si Disculpe Es por eso No puedo creerlo Y me hizo un certificado Y los exámenes Salían con hora Y con fecha Se los puse En el escritorio Del pastor Ahora mire El pastor Le daba más crédito A esa persona Que a mí Y ahí los tuve Y le dije Pastor Ahora usted sabrá Quién es el mentiroso Si aquel o yo Ahí está Cuando el pastor Veía eso Y vio el certificado Y todo eso Yo le dije Recuerde que él dio Esa fecha Y ese horario Y ahí están los exámenes Si no son montajes Y ahí está la certificación Y usted mismo puede ir A comprobarlos O sea Tener uno que hacer Todo esto Y buscan el desprestigio De uno De una u otra manera De mí Dicen que soy un ladrón Que yo me robé Yo no sé cuántas cosas Si De mí dicen Que yo soy un hereje Que se han ido Que me han visto A mí En las montañas Allá en los cerros De Cali Sacrificando corderos Yo no sé Con cuántos de ustedes Yo me he ido A hacer eso Si Que yo Obligo A las niñas De la De la danza Que cuando Que cuando Se suban allá Cada una tiene que Postrarse Y venerar la menorá Yo Pero Digo De dónde sacan Tantas cosas Que yo Que yo circuncido Aquí a los hombres Si Que acá Que el que viene Tiene que Yo no sé A cuántos Se he circuncidado Físicamente Creo que Les he circuncidado Que El corazón Con la palabra La palabra La palabra No es ni un cuchillo Es la espada Y con ella Aquí circuncidamos Los corazones De todo el mundo Como dice la palabra Que es algo espiritual Que yo Que aquí Me ven usando Kipá Talit Y que me ha dejado Crecer una barba Grandota Mire esto Que tengo acá A mí me sale A mí me sale La barba china Si al estilo chino Aquí chi Aquí no O sea es algo Yo no me puedo Dejar crecer esto La única vez Que me dio Me dejé crecer Esos cuatro pelos Fue porque Mi hija Me Me lo pidió Papi Dejate Dejate Pero eso a mí No me luce Que una barba Largota Que me pongo Una equipa Que uso Un talit Y que hacemos Una cantidad De cosas Y que nos vamos A sacrificar Corderos Y yo Dios mío De donde sacan Tantas cosas Y lo más tremendo Es que otros Lo repiten Otros repiten Ah si Y a varios De ustedes Acá les han hablado Tipos de ese A cuántos Les han dicho Alguna vez Acá Algo Levante la mano De mí Levante la mano Levante la mano Por favor Mire 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 A todos ellos Les han hablado Mucho cuidado Con ese tipo Este está Un judaizante Acá yo a nadie Judaizo Si Lo único que hablo Es la verdad De la palabra Entonces Siempre Estamos En una situación De estas Y hoy más Que nunca Si Se ven esto Y se usan Las redes Y usamos esto Si Para traer Maldición Sobre los demás Quitarle la deshonra A la persona Si Quitarle su valor Y por eso dicen No seguirás a la mayoría Para hacer mal Ni testificarás Sobre contienda Alguna Inclinándote A favor de la mayoría Para pervertir La justicia Muchas veces La justicia Se pervierte Precisamente por eso Porque hay mayor defensa Del engaño De la mentira Que de la verdad Y cuántas veces Se han dado O se han dictado Sentencias Judiciales Sentencias Judiciales Que más Se han dictado Es por una presión Mediática Por una presión De la mayoría Que por la verdad Que por la verdad Y en ese es el mundo Que vivimos Mis amados Y nos tenemos Que guardar mucho Porque les hablo de esto Guarde su alma De esto Guarde su alma De hablar mal De alguien Si usted no le consta Absolutamente Nada de eso Por favor Guarde su alma De decir algo En contra O participar Del engaño O de la deshonra De alguien Con engaño Guarda su alma Guarda su alma Guarda su alma De palabra falsa Te alejarás Así no destruirás Al inocente Ni al justo Versículo 7 El 23 De palabra falsa Te alejarás Ojo con eso Señor nos llama A eso A alejarnos A hacer una brecha De emitir palabra falsa Y ahí aparece La palabra falsa Como tal Falso La palabra falso En hebreo O falsedad Algo falso Algo engañoso Si Que es la palabra Sheker En hebreo Sheker 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 es la palabra Que se usa Literalmente Para falso Para falsedad Si Shav La que veíamos ahora Que también se traduce Como algo falso Es algo vano Algo que no tiene sustento En la realidad La palabra Shav Pero la palabra Sheker Es la palabra Falsedad Como tal El engaño Como tal La mentira Como tal Entonces mire que Se usa Todos estos textos Acá De palabra Falsa Engañosa Mentirosa Que hay que hacer Que debemos hacer Alejarnos Si Alejarnos Tomar Distancia Y nos tenemos Que alejar Porque hay la tendencia A caer en la participación Mientras usted Más se acerca a eso Más tendencia Hay a participar De ese tipo de cosas De palabra falsa Te alejarás Tomarás Distancia Ojo Así no destruirás Al inocente Ni al justo Porque yo No justificaré Al culpable Es decir Si usted De los que se presta Para decir Algo Que es Falso De alguien El Señor Le va A tomar En cuenta Eso Por eso Mucho Cuidado Porque el Señor No va a justificar Eso Si ese Es el comportamiento De la persona No lo va a justificar Ay Señor Es que yo creía Así como todo el mundo Lo decía No me importa Es que como en las redes Lo pusieron Y pues usted sabe Que las redes Son las redes No me interesa Delante del Señor No habrá Justificación Ay pero es que yo dije Eso de ese Porque es que Es que Todo el mundo Sabía que era así Y era algo falso Ojo con eso Ojo con eso Y dice acá No aceptarás Soborno Porque el soborno Ciega al de la vista Al de vista clara Y pervierte Las palabras De los justos Cuanta gente Está en una cárcel Por un testimonio Falso Que pagaron A quien Al juez Se acuerda Del asesinato De Rodrigo Lara Bonilla El ministro De aquel entonces Si de pronto Pues Los jovenciticos Los niños Niños No se acuerdan De pronto Los jovencitos Si nos acordamos Del ministro Rodrigo Lara Bonilla Recuerde que Capturaron A unas personas ¿Se acuerdan? Y después De cuantos años Como de siete años De estar en la cárcel Se pudo demostrar Y comprobar Que estas personas No habían tenido Nada que ver Con ese magnicidio De aquel ministro Y se dieron Y se dieron cuenta De la red De corrupción Como sobornaron Jueces Como se dilató La justicia Como hicieron Un montaje Para esas personas Inocentes Terminar siendo Culpables Y terminar En la cárcel Y como ellos Daban testimonio Luego Se les había destruido Su vida De hecho Uno de ellos El más reconocido De entre ellos Si ya Falleció No pudo soportar Tantas cosas Alcanzó a estar En libertad Pero Tanta situación Y él llorando Decía La destruyeron Mi vida La destruyeron Cuanta gente Hay en este momento En una cárcel De manera inocente Porque Fue el soborno Porque se aceptó El testigo falso Y se sobornó De hecho Aquí en Colombia Se ha descubierto Un carrusel De los testigos Falsos Yo no entiendo Aquí en Colombia No entiendo eso Como pesa más En Colombia El testimonio De un delincuente Que de una persona Honesta Aquí en Colombia Pesan más Los testimonios De los delincuentes Una persona Que ha delinquido Delinquido De repente Sale diciendo Tal y tal cosa Y muchas veces Lo dicen Para ganar Favores Para ganar Rebajas Para ganar Una cantidad De incentivos Que luego El delincuente Usa Para salir Rápidamente Entonces No les importa Inventar Decir Hacer montajes Y de todo esto Y se pervierte Y la Biblia Habla de esto Por eso Yo digo Si la Biblia Fuera la rectora Principal De toda justicia En el mundo Este mundo Sería muy diferente Sería muy diferente Porque la Biblia Aborda Todos estos temas Los aborda Dando a entender El carácter De lo que Dios De lo que es el Señor Él es Dios Justo Y el demanda Del ser humano Justicia Que se obre En justicia Cuanta gente Está en este momento En una cárcel Perseguida Y los bandidos Y los delincuentes Afuera Los delincuentes Usando todo el sistema judicial A su favor Y los inocentes Muchos En una cárcel Es triste Es muy triste En este momento Mis amados Conozco una persona Desde niño Desde niño Fue De los jovencitos Que tuve la oportunidad De guiar Cuando yo era Servidor Cuando era Líder de jóvenes En una congregación Conocí a este muchacho Se levantó Empezó a desarrollar Recibió su llamado Ministerial Y todo eso Y en este momento Está acusado De abuso sexual De menor Ya es un hombre Y me es doloroso Y lo que me ha expresado Es totalmente Falso Es una acusación Totalmente falsa Falsa Hay unos fundamentos Que se han dado Solamente con un propósito Hacerle daño a él Daño Y está en la cárcel Y me duele Porque es un joven Que está Que está en situación Difícil En una situación Muy, muy difícil Imagínese Uno estar En una condena En un centro Carcelario Sencillamente Porque alguien Lo acusó Y sin ningún tipo De pruebas Lo condenan a uno Es triste Es doloroso Muy doloroso Por eso el Señor Demanda esto Y por eso Es tan implacable Él Y dice Por eso No justificaré Porque un testimonio Falso Puede destruir A una persona La puede dañar La puede dañar Y lo vamos a ver Mire lo que dice Levítico 19 16 Levítico 19 16 Dice Lo tiene Levítico 19 16 Lo tiene ahí Dice No andarás Como chismoso Ojo No andarás Ahí está la palabra Jalaj Andar Andar Caminar Es decir Ir en el camino De un chismoso Seguir la misma Senda de un chismoso Ahí la palabra Si Seguir la senda De un chismoso Voy por el camino De los chismosos No andarás Como chismoso En medio Del pueblo No permanecerás Quieto Ante la sangre De tu prójimo Yo soy Yahweh Ya les voy a explicar Ese texto Esa es la traducción Que yo le hice al texto No, no sé cómo Aparezca en su Biblia Es una traducción mía Cuando digo Una traducción mía No quiere decir Que yo estoy torciendo El texto Sino que Yo trato de traducirlo Muy Literal Por eso Yo traduje allí No permanecerás Quieto Ante la sangre De tu prójimo No sé si su Biblia Diga sangre Dice sangre O cómo Vida Bueno ahí aparece La palabra Dam Sangre No hay La palabra Hay Vida La palabra Dam Sangre Si No aparece Hay Sino que Sangre Ahora Obviamente Tengo que entrar A explicar Qué significa Esa expresión Para que pueda ser Más entendible Por eso Algunas expresiones Usan vida Para que Lo se pueda entender Mejor Dice No andarás Como chismoso La palabra Chismoso Es la palabra Hebrea Rahil Rahil Viene de la De la raíz Hebrea Rahal Rahal ¿Qué es Rahal? Es un Viajero Es un Comerciante Si Es un Viajero Un Comerciante El Rahal Es el Que Compra Y vende Compra Y vende Trae Y lleva Trae Y lleva Así es El chismoso Le gusta ¿Qué? Trayendo Y llevando Por eso Si usted le gusta Hablar con un chismoso Usted está en peligro Porque Él trae Pero también ¿Qué? También lleva Entonces Él está trayendo Acá Ay Como así ¿Verdad? Y le está contando Y usted está Deleitado Venga pero siga 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 No se calle Cuénteme Todo Y le está contando Todo Todo El problema Es que así Como él Le bota Toda la sopa Luego va Y bota Su sopa A otros O con eso Si hay algo Destructivo Mis amados Son los chismosos Dentro de una congregación O dentro de una sociedad Los chismosos Y esos son los que generan Deshonra Violencia Jamás O sea Un chismoso Tiene la capacidad De generar Deshonra Terriblemente Y precisamente Por la deshonra Por el jamás En hebreo Jamás En hebreo Fue que el Señor Trajo ¿Qué? Destrucción Sobre la tierra En los tiempos De Noé En los tiempos De Noé Trajo destrucción Entonces dice acá No andarás Como Un Rajil Es decir Como Como hace el comerciante Como hace el viajero Que va Y Compra Trae Y está así Yendo Y viniendo Yendo Y viniendo Si Llevando Y trayendo Llevando Y trayendo Esto es un juego Peligrosísimo Muy peligroso Y dice acá No andarás Como el chismoso Como chismoso En medio Del pueblo Y no permanecerás Quieto Esa palabra Quieto Allí es Permanecer ¿Qué? Yo veo Que algo Le están haciendo Algo malo A alguien Y yo me quedo Así Eso como se llama Indiferencia Exactamente No permanecerás Quieto La palabra Que aparece allí Es estarse Firme ¿No? Firme Quedarse así Firme Quieto Como estatua Está viendo ahí Que le están haciendo Daño a alguien Y uno ahí como Bueno No es mi problema No me interesa Eso se llama Indiferente Por tanto Podríamos traducir También No permanecerás Indiferente Si Ante la sangre De tu prójimo Obviamente Cuando habla Ante la sangre De tu prójimo Está hablando Obviamente De El ataque Si Comúnmente Cuando se usa La palabra Dam Por ejemplo En hebreo La palabra Dam En plural Damim Se usa Siempre Para demostrar Destrucción Para demostrar Muerte Si Damim Muerte Muerte Si Alguien En este Caso Obviamente Está hablando De esa Destrucción Si Entonces Dice acá No te Quedarás Indiferente Ante la Destrucción De tu prójimo Por ejemplo Usted escuchó Que alguien Vino mal A hablar Del otro Y usted Quedó callado Y ese chisme Ese chisme Por aquí No Nuestro deber Es que Cortar Y parar Eso Cuando nos Quedamos Aún Indiferentes Y quietos Callados Y permitimos Que otros Sigan Hablando Y mal Hablando Y sabemos Que es Mentira Y sabemos Que es Falso Lo que Están Diciendo Nos Estamos Haciendo Partícipes De la Sangre De esa Persona De la Destrucción Aún la Indiferencia Nos lleva A eso Hacernos Partícipes Yo no puedo Participar Yo puedo Participar De manera Activa En la Destrucción De alguien Pero también Puedo Participar De manera Pasiva Y como Participo Siendo Indiferente Quedándome Quieto Yo veo Que el Otro Chisme Va Chisme Viene Chisme Fresco Chisme Nuevo Y ya Le ganamos A los Programas De Chisme ¿Cuál Es el Programa Hoy ¿Cómo Se llama El Programa De Chisme ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La Red? ¿No Era Sweet? Uy La Red Claro Uy Está Bueno Eso No La Red ¿Pero Por qué Será Usado Por La ¿Por qué Son Chismes En La Red ¿O qué? Ah En Televisión Bueno Disculpen Estoy Como Un Poco Desactualizado Yo No Llamabas Bueno Sweet Bueno No sé Por qué Que El Dulce El Chisme ¿Cómo Era Que Decía Ya No Existe Ese Programa Ah Bueno Ok Disculpen Bueno Tengo Que Tengo Que Ver Chismosos Saben De Los Programas Es Que Como A mí No Me Gusta El Chisme Exactamente Oiga Y Esos Programas Tienen Rating A la Gente Les Fascina Eso ¿Y por qué Les fascina Tanto? Porque Les Traen ¿Qué? Chismes Y Chismes Y Chismes De Los Famosos Que Hizo Tal Famoso ¿No? Y Hoy Cualquier Persona Es Susceptible De Ser Filmado De Ser Puesto En Allí Le Cambiaron El Nombre O O sea Le Cambiaron El Nombre O Es Otro Programa Es Otro Ah Ya Ok Listo Entonces Programas De Chismes Bueno Le Ganamos Muchas Veces A La Red Si En Cuestión De Chismes Y Eso Es Una Situación Bien Compleja Es Una 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 Cosa Dentro Del Ser Humano Pero Terrible Y Por Eso Dice Acá No Andarás Serás Entonces Indiferente Ante La Destrucción De Tu Prójimo Yo Soy Yahweh Y Por Que Hablo De Pronto De La Destrucción Precisamente Porque Quiero Que Veamos Porque Esto Mis Amados Que Estamos Viendo De No Ser Chismosos Porque Eso Causa Que Deshonra Violencia Causa Jamás Que Es Por Lo Que El Mundo Antiguo Antediludiano Fue Destruido Si Antes Del Precisamente Esto Es Uno De Los Diez O Lo Que Conocemos Como Las Diez Palabras O Los Diez Mandamientos Si Usted Va A Éxodo Capítulo 20 Versículo 16 Ahí Tenemos Este Es Uno De Los Que La Gente Habla Como El Decálogo Los Diez Mandamientos Las Diez Palabras Proferidas Por El Señor Mira Lo Que Dice Éxodo 20 Lo Tiene Éxodo 20 Lo Voy a Leer Aquí Comúnmente Como Está Traducido La Mayoría De Versiones No Dirás Falso Testimonio Contra Tu Prójimo Cierto No Dirás O No Declararás Falso Testimonio Contra Tu Prójimo Está Así En Su Biblia O No Si Dice Así Su Biblia Ok Ahora Mira La Traducción Que Yo Le Hago Escuche La Traducción Que Yo Le Hago No Destruirás Con Falso Testimonio A Tu Prójimo No Destruirás Con Falso Testimonio A Tu Prójimo Y Alguien Dice Pero Y Por Qué Destruirás Bueno La Palabra Que Está Traducida Como Decir Declarar Ahí En Su Biblia Es La Palabra Aná Aná Esa Palabra Aná Si Aná Es Una Palabra Que Tiene Una Raíz Que Significa Destrucción Si Significa Decir Algo Significa Hablar Algo Pero La Raíz Como Tal De La Misma Palabra Es Destrucción Destrucción Es decir Aquello Que Causa Qué Destrucción Porque No Es Simplemente Hablar Porque La Palabra Hablar Es Diferente En Hebreo Si La Palabra Hablar Que Es La Palabra Amar En Hebreo Si Hablar Si Hablar Decir Pero Acá Aparece La Palabra Aná Y Obviamente Aparece Con Toda Su Intención Con Lo Que Significa Propiamente La Raíz Aná Que Significa Destrucción Por eso Yo prefiero Traducirla No Destruirás No Destruirás Con Falso Testimonio A Tu Prójimo Porque Cuando Alguien Habla Una Falsedad De Otra Persona Lo Único Que Está Haciendo Es Que Es Destruir Traer Destrucción Traer La Destrucción A La Persona Es Una Destrucción Terrible Tremenda Que Se Causa A La Persona Se Causa Al Individuo Nosotros Tenemos Mis Amados Que Cuidarnos Muchísimo De Eso Nos Tenemos Que Cuidar De Hablar En Contra De Alguien Algo Que Sea Falso Algo Que No Sea Acorde A La Verdad Porque Cuando Usted Y yo Hablamos Algo Que Va En Contra De La Verdad Lo Que Estamos Haciendo Es Traer Destrucción Sobre La Persona Y No Solo Sobre La Persona Sino Sobre Quienes Le Rodean Sobre Sus Hijos Sobre Su Casa Sobre Su Familia Es Una Condición Es Una Situación Bastante Difícil Mis Amados Es Una Situación Que La Verdad Ha Causado Muerte Causa Una Situación Trágica Y puede Desembocar En una Cantidad De Cosas Puede Traer Una Cantidad De Cosas Terribles Para La Persona Por Tanto Nosotros Tenemos Que Aprender A Guardarnos Si De Decir Algo En Contra De Alguien Pedirle Al Señor Que Refrene Nuestra Lengua Si es Que En Realidad Nosotros No Sabemos Refrenarla Que Nos Ayude A Estar Dentro De Dentro De Su Dominio Propio Hay Algunos Que No Tienen Dominio Propio No Que Tienen Demonio Propio Para Hablar Mal De Otros Oiga Complicadísimo Es Algo Terrible Cuando Nosotros Estamos Viendo Esto Y La Gente Habla Y La Gente Dice Y El Problema Es Que La Gente Va Diciendo Y Va Soltando Y Va Diciendo Sin Medir Palabras Sin Mirar Cuáles Son Las Consecuencias Que Puede Traer Esto No Sencillamente Lo Hace Y Es Algo Triste Mis Amados Es Algo Trágico Cuando Nosotros Participamos De Eso Usted Literalmente Se Podría Estar Haciendo Partícipe De La Destrucción De Una Persona De La Destrucción De Una Familia Por Eso Aún Esa Palabra Aná También Significa Estar O Humillar Si Que Significa Destruir Pero También Significa Doblegar También Significa Humillar Si Entonces Nosotros Estamos Llamados Mis Amados A No Humillar Lo Único Que Tenemos Que Hacer A Aprender Es A Humillar Que Nuestra Vida Nuestra Vida Mire que Esa palabra Ana Que Aparece Allí Si usted La Revisa En Zacarías Capítulo 10 Versículo 2 No sé Subirle a ver Si lo traducen Así Zacarías 10 2 Dice Lo Tiene En cambio Dice Acá Vamos a Leer Voy a Leer Acá En cambio Los Terafines Dice Terafines Los Terafines Eran Los Ídolos O Estatuas Que Se usaban En Antigüedad Para Aclamar Sanación Eso No es Solamente Ahora O sea La Gente Tenía Estatuas A Las Que Les Pedían Que Fueran Que Sanados Eso Se llamaban Como Eso Lo Conocían Como Los Terafines Si usted No sabe Que es Un Terafín Terafines Eran En Antigüedad Las Estatuas Los Ídolos Que Se usaban Para Pedirles A Esa Estatua A Esos Ídolos Sanidad En Cambio Los Terafines Prometen En Vano Claro Prometían Que Sanidad Los Adivinos Ven Vanidades Anuncian Sueños Vanos Y Vanamente Consuelan Por eso Vagan Errantes Como Ovejas Y Que Dice Su Biblia Allí Dice Tu Biblia Humillado Humillados Porque No Tienen Pastor Su Biblia Dice Humillados Que Dicen Como Sufren Ah Bueno Destrucción Sufrimiento Humillación Es La Palabra Aná Por eso Cuando Veo El Texto Del Cuando Veo El Texto Del Mandamiento Que Comúnmente Traduce No Declararás Falso Testimonio Contra Tu Prójimo Yo Prefiero Traducirlo No Destruirás A Tu Prójimo Con Falso Testimonio No Humillarás A Tu Prójimo Con Falso Testimonio Como Dice Por Acá Sufrir No Harás Sufrir A Tu Prójimo Con Falso Testimonio ¿Qué otra Palabra Trae Por Allí Confundir Afligir Muy bien Afligir No Afligirás A tu Prójimo Si con Falso Testimonio Cuando Nosotros Si Hacemos Esto Mis Amados Cuando Traemos Falso Testimonio Lo Que Estamos Haciendo Sencillamente Es Traer ¿Qué? Aflicción Humillación Humillación Perdón Destrucción Si Estamos Creando Algún Tipo De Sufrimiento Contra La Persona Le Estamos Oprimiendo Miren lo Que Dice Acá Génesis 15 13 Por Favor Vaya Génesis 15 13 Le Voy a Mostrar Otra V La Palabra Aná Allí La Misma Palabra Aná Dice Y Dijo A Abram El Eterno Dios Dijo Abram Génesis 15 13 Sabe Por Cierto O Entiende Ciertamente Que Tu Simiente Será Forastera En Una Tierra No Suya Y Allí Será Que Esclavizada Y Que Que Dice Su Biblia Oprimida Que Otra Como Maltratada Muy Bien Abatida Afligida Muy Bien Todo Eso Son Sinónimo Ahí Aparece La Palabra Aná Oprimir Abatir Afligir Aquí Que Dijeron Tratados Con Es Aná Si Entonces Cuando Nosotros Traemos O Cuando Decimos O Cuando Participamos Sea De Manera Activa O De Manera Pasiva Con Falso Testimonio Contra Alguien Sea Quien Sea Este Alguien Nosotros Estamos Siendo Partícipes De La Aflicción Del Maltrato De La Humillación De De La Destrucción De Una Persona De Un Individuo De Una Familia Y De Todos Los Que Le Rodean Por Eso Es El Señor Es Tán Enfático Dice No Daré Por Inocente No Justificaré Al Que Haga Esto Porque Quedarse Allí Aún Quieto Frente A tal Perversidad Es Participar De La Destrucción De Alguien Y Por Eso Es Que En Éxodo Capítulo 26 16 No Es Que Este Errado Traducir No Declararás Testimonio Falso Contra Tu Prójimo No Es Errado Es Correcto Pero Yo Prefiero Traducirlo No Destruirás Con Falso Testimonio A Tu Prójimo Porque El Falso Testimonio Trae Que Destrucción Y Es Uno De Los Mandamientos Principales Que Hacen Parte De Eso Que El Señor Dijo Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Y A Usted No Le Gustaría Que Le Inventaran Un Falso Testimonio Créame Que No Es Bonito Y Se Lo Digo Con Con Por Experiencia Si Por Condición De Causa Propia Como Les Contaba Ahora A Mi Me Han Dicho De Todo Y No Es Bueno Claro Lo Ponen A Uno A Sufrir ¿Usted Cree Cómo Sufrí Yo Cómo Sufrió Mi Esposa Una Vez Estábamos En Medio De Una De Esas Situaciones Tan Terribles En Las Tantas Que Me Acusaban A Mi Y Me Estaban Acusando Y No Se Cometí El Error Porque No A Yo No Fui A A Una Reunión Porque No No Espera Pues Que Vayan A Decir Algo Así Y Yo Fui A Reunión Y Me Dio Por Llevar A Mi Hija Iba Con Mi Esposa En Esa Reunión Estamos Muy Pequeña Valentina Aquí Está Ella Y En Esa Reunión De Que Fue Lo Que me acusaron Valentina Te Acuerdas De ¿De qué? De robar, ¿cierto? ¿Cuántos años tenías más o menos? Cuatro años Usted es un ladrón, que yo me había robado, yo no he cuantos millones de pesos Yo, pero pues escúlquenme, ahí están, de hecho les dije, si quieren vayan a mi casa Busquen y saquen todo lo que quieran, les di permiso, vayan, busquen, ¿sí? No tengo nada y ella estaba allí y cuando llegamos mi hija se puso a llorar Y ella se puso muy mal y ella me decía, pero ¿por qué le tienen que decir a mi papá que es un ladrón? Y luego más grandecita ella me decía, y a mí me provocaba, ella tenía cuatro años Y se me provocaba coger e irme les encima a esas personas, ¿por qué mi papá no es un ladrón? Mi papá no es un ladrón, no solamente a mí, trataban de dañarme Estaban tratando de dañar a mi familia, a mi casa Me acusaban de robarme una cantidad de millones, pero de millones Y yo, ¿de dónde? Vayan, busquen, lleven, si tienen alguna, algo, quieran Vayan con quien quiera, vayan, si quieren ir con la fiscalía, si quieren ir, vayan Aquí estoy, les dejo, les permito que busquen todo, que rebusquen, que rebusquen en todas partes Porque lo único que trataban era de destruir Luego los testigos falsos tuvieron que pedir perdón Iban a mi casa, perdóneme, perdóneme, perdóneme por haber dicho esto, perdóneme Es algo terrible mis amados, por eso destruyen, destruyen, destruyen No destruirás con falso testimonio a tu prójimo Y habla del prójimo, ni quiera habla del hermano Rea, la palabra rea prójimo en hebreo Es decir cualquiera, no tiene que ver con el hermano meramente Sino con el prójimo, es abierto a todo el mundo Entonces por eso mis amados, tenemos nosotros que pedir al Señor Y creo que, y quiero que terminemos con la reflexión del Salmo 140, versículo 1 Terminamos con esta reflexión Que es un pedido Una solicitud al eterno Yahweh Salmo 140, versículo 1 dice Líbrame, oh Yahweh del malvado y guárdame del ¿Qué dice su Biblia? ¿Del qué? Del violento, del que ocasiona violencia ¿Y cuál palabra cree que aparece allí? Jamás, la palabra hebrea Guárdame del que provoca violencia Guárdame del violento, del que le gusta hacer jamás Traer deshonra, hacer deshonra Hacer violencia De aquellos que maquinan, versículo 2 De aquellos que maquinan males en su corazón Y cada día provocan ¿qué? Disensiones, contiendas, peleas, claro divisiones Se provocan disensiones, divisiones A medida que se va haciendo todo esta Esta deshonra Aquellos que maquinan males en su corazón Y cada día provocan contiendas Que agusan su lengua como serpientes Destilando veneno de víbora La cual está debajo de sus labios Defiéndeme, oh Yahweh, de la mano perversa Guárdame de los hombres violentos otra vez De los hombres violentos jamás Allí, los que provocan violencia Guárdame de los hombres que deshonran Que provocan deshonra Porque ellos planean trastornar mis pasos Que el Señor nos ayude, mis amados Sobre todo en este mundo Donde quitarle la honra a alguien Es tan sencillo Como simplemente abrir Un enlace Abrir una página Una red social Y decir cualquier cosa Y eso se riega como virus Que el Señor nos ayude Que el Señor nos libre Que como hijos de Dios No caigamos en eso Y más bien como dice la palabra Si alguien tiene algo En contra de su hermano Que debe hacer Que dice la Biblia Vaya y que Búsquele Y hable con el hermano Si el hermano no quiere atenderle Busque que Dos testigos Y si no quiere atenderle Entonces que dice Reúna que La congregación La asamblea A ver que es lo que pasa Y si no Que dice el Señor Entonces Déjelo Ya Pero lo que Lo que la palabra Está diciendo es Busque Como dice la Biblia Busquen la paz Y sígala Busque que La paz Y sígala En vez de Si usted tiene un problema Con alguien En vez de ponerse a hablar En contra de la persona Con otros Que debe hacer Buscarlo Ponerse a paz Con la persona Pedirse perdón En vez de ir a chismosear Y estar hablando No es que usted Ese fulano Ese pastor No Ese monito Usted lo ve Con esa carita Yo no fui Ese es peligrosísimo Ese pastorcito Ese tal rabat Mucho cuidado Ese no es de confianza Mucho cuidado Si usted tiene algo Contra mí Pues dígamelo Que como hermanos Lo arreglaremos En el nombre del Señor Si usted tiene algo Contra su prójimo Contra su hermano Búsquelo Es preferible Estar a paz Como dice la Biblia Vence el mal Con el bien Vence el mal Con el bien Busca la paz Y síguela La senda Del creyente Es La paz La senda Del impío Es El chisme El camino Del chismoso Esa es la senda Del impío El chisme Hablar mal Hablar mal De los demás Inventarse cosas Que no son Que el Señor Nos ayude Porque es tan fácil Y tan sencillo Hablar mal Hablar mal De los demás Porque nos cuesta Aún muchas veces Hablar que Bien De los demás El Señor Nos ayude Coloquémonos de pies Por favor En esta mañana De los demás O